hola chicos hoy vamos a preparar una receta que os va a encantar es un pastel de calabacín que lo vamos a hacer sin lactosa igual que la semana pasada hicimos una receta vegana pues esta semana toca sin lactosa que ya veréis qué rica es y que además vais a poder hacer con cualquier verdura para hacer el pastel de calabacín necesitamos muy pocos ingredientes voy a coger un poquito de aceite le pongo un chorrito al molde y lo voy a partir bien con un pincel cuando tenemos el molde ya engrasado vamos a poner la masa en el molde con paciencia y ahora porramos el molde con los dedos suavecito para no romperla para rellenar le vamos a poner una base cremosita con un yogur sin lactosa y le voy a añadir un poco de sal y de pimienta bueno la base ya está preparada ahora lo que vamos a hacer es preparar el relleno que va a ir aquí que como os he dicho yo voy a poner unos calabacines los voy a cortar en rodajas y luego lo saltearé esto lo voy a retirar ya del fuego y voy a rellenar la fuente que tenemos ya preparada con la masa y con el yogur ya sólo nos queda ponerle un poquito más de sal y un poquito más de pimienta por encima al calabacín le voy a poner también tomillo y le voy a poner ahora desmigado por encima queso fresco sin lactosa para que luego en el horno que se haga y le den gustito muy rico pues nos llevamos el pastel al horno y lo tendremos dentro de los 25-30 minutos hasta que estén los bordes crucientitos y bien dorados y en este tiempo lo que voy a hacer es preparar una salsita riquísima que luego la pondré por encima que ya es el toque definitivo y sólo hay que mezclar una cucharada de miel tengo ésta de gustillo que me encanta con dos cucharadas de vinagre de módena que reduzca pero no demasiado porque si no se nos quedaría hecho como un caramelo y mientras esto termina voy a sacar del horno el pastel que ya lo tengo hecho y listo lo voy a poner por encima el pastel voy a terminar con un poco de tomillo y le voy a poner un toque de romero fresco que yo una planta en casa que esto le va genial voy a coger una rameza mirad qué cosa más rica aquí tenemos un pastel de verduras sin lactosa para chuparse los dedos el borde no sabéis como cruje y el relleno está buenísimo esto me lo llevo directo a la mesa